Ahora sí, quiero repasar cómo fue ese discurso. Lo digo porque este señor, Pedro Sánchez, es una persona que alardea, lo dice mucho, dice, tenemos que combatir los fakes. Bueno, este señor, Pedro Sánchez, es un presidente fake. O sea, su tesis doctoral es fake, lo sabe todo el mundo. Desde él, hasta el negro que se lo escribió, hasta los que le ayudaron desde las oficinas del Ministerio de Industria, lo sabe todo el mundo, y él sigue ahí sin dimitir. Pero vamos con ese discurso. Vamos a ir relatando y detallando cada uno de los puntos, algunos nos vamos a dejar, porque el número de mentiras que soltó es literalmente incalculable. Pero vamos a los principales. Según él, España es un país maravilloso en la gestión del coronavirus. Me hago yo la pregunta, entonces, ¿por qué somos el primer país en cuanto a fallecimientos con respecto a millón, el primer país en víctimas mortales de todo el mundo? ¿Cómo podemos tener más víctimas por millón si la gestión ha sido maravillosa? ¿Le importaría explicármelo, doctor fake? Bueno, vamos a ir repasando esas afirmaciones falsas. Atención, primera mentira. España es el país que primero tomó medidas de confinamiento en todo Occidente. El primero. Lo hicimos con solo 120 fallecidos muy por delante de los demás países. Falso, falso, radicalmente falso. Podemos cogerlo por cuándo se puso en marcha ese confinamiento teniendo en cuenta el número de víctimas mortales que teníamos. Bueno, para empezar, él cita en 120. Ese día terminó con una cifra de fallecimientos de 195. Estaría bien que se confirmara él, él mismo, que comprobara las cifras. Pero bueno, con esos 195 fallecimientos nosotros fuimos detrás de un montón de países. Es mentira lo que acaba de decir y le da olímpicamente lo mismo. Francia lo decretó con 148 víctimas mortales, Bélgica con 14, Bulgaria con 3, Portugal, Austria, República Checa, Grecia, un sinfín de países decretaron esa situación de confinamiento mucho antes que nosotros. Si nos vamos a la fecha, tampoco es cierto. El 8M, por la mañana, Italia decretó el confinamiento de 16 millones de personas. 8M. ¿Le suena, presidente Feik? ¿Le suena? ¿Qué pasó el 8M? Ah, que usted estaba muy empeñado en que hubiera una manifestación feminista. Claro. Pues por la mañana, Italia decretó el confinamiento de 16 millones de personas. Vamos con la siguiente mentira. Y por último, España es el país que facilita más información. El único que notifica todos los positivos. No solo los hospitalizados, todos los positivos. Todos los fallecidos diagnosticados, todos los ingresos en la UCI y todas las altas. Bueno, mentira, ¿cómo que el único? Italia, Portugal, la República Checa, un montón de países tienen exactamente el mismo sistema de notificación que nosotros. Lo que muchos de esos países no tienen es una cosa que estamos haciendo nosotros. No proveer de test. Si no tienes test, si tienes los sistemas sanitarios, si tienes los hospitales colapsados, si no estás permitiendo las autopsias, ¿le importaría a presidente Feik explicarme cómo sabemos si los casos son COVID-19 confirmados o no lo son? Porque usted, a través de su Ministerio de Sanidad, ha exigido que solamente se metan en las estadísticas oficiales los casos COVID-19 confirmados. Y en ese mismo documento, usted ha exigido que tengan analítica hospitalaria o algún tipo de prueba. Si usted no está permitiendo las autopsias, si no hay test, y si están colapsadas las analíticas, ¿qué es lo que ocurre? Que se caen, ¿verdad?, de las estadísticas. Y usted encantado, ¿verdad? Vamos con la siguiente mentira. Me gustaría repetir que el Gobierno de España ha seguido siempre y volverá a seguir siempre el mandato de la Organización Mundial de la Salud. Mentira, una más, mentira, pero de las gordas. La primera advertencia que nos hizo la Organización Mundial de la Salud a través de su comité de expertos fue el 23 de enero. El 23 de enero, no fue el 30, fue el 23. Lo ha relatado el propio Ministerio de Sanidad en uno de sus documentos. En uno de sus argumentarios aparece la fecha, el 23 de enero. Luego se lo repitió, el 30 de enero. ¿Qué ocurrió el 31 de enero? 24 horas después, un señor llamado Fernando Simón, que va de gran técnico y gran experto científico, dijo, en España no va a pasarlo de Italia. Nosotros a lo sumo tendremos algún caso aislado. El 30 de enero decretó alerta global sanitaria, la OMS. Nosotros al día siguiente dijimos que no pasaba absolutamente nada. Esto fue en enero, por cierto. El 24 de enero, el 23 de enero, primera advertencia del comité científico, del comité de expertos de la OMS. El 24 de enero, hubo una persona responsable de riesgos de salud, riesgos laborales en la Policía Nacional, que incluyó en un informe, pormenorizadamente, qué era lo que había que hacer. ¿Saben lo que hicieron ustedes el 12 de marzo con esa persona? Lo fulminaron, lo eliminaron, fuera, fuera del puesto, porque había dicho la obviedad y porque era un testigo de que, evidentemente, ustedes tenían esas advertencias. No hicieron ni caso, se lo repito, porque querían seguir su agenda política, porque tenían su gran bandera feminista, el 8M. Y sabían que si ustedes no le levantaban, se la quitarían los de Podemos. Y no estaban dispuestos a ello. Vamos con la siguiente mentira. Precisamente este estudio, el de la Universidad de Oxford, otorga a España la puntuación más alta de los países occidentales. 90 sobre 100. 90 sobre 100 en cuanto al rigor en la respuesta a la pandemia. De nuevo mentira. De nuevo falso. Pero rotundamente falso. Claro, teniendo en cuenta la experiencia universitaria de este hombre, lo de la Universidad de Oxford le debe sonar a checo. Bueno, Italia, Francia, Serbia, Austria, Rumanía, Croacia, Eslovenia, un montón de países, un montón de países, Costa Rica, están por encima nuestro. No es cierto que tengamos la puntuación máxima, no es cierto que seamos el primero. Es mentira. Es radicalmente falso. Pero a él le da igual. Cita el informe. Fuimos a confirmar a los periodistas y vimos a los cinco minutos que, evidentemente, era una noticia fake. Era un bulo. De esos que él dice que va a perseguir, pero le daba lo mismo. Ya había soltado la mentira, ya había sido retransmitida por televisión para un montón de gente, que era lo que le importaba. Vamos con la siguiente. No hay ningún tipo de ocultación y me parece que son las declaraciones de una gravedad y una entidad manifiesta. Esta, evidentemente, no es de Sánchez. Bueno, esta reafirmaba las tesis de Sánchez. El ministro Marlaska, grande Marlaska, aseguraba que no hay mentira, que no se está mintiendo en las estadísticas sobre víctimas mortales. Tiene un pequeño problema. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en Castilla-La Mancha, ¿vale? El Tribunal Superior de Justicia, a lo mejor él es capaz de ponerlo en duda, ha certificado ya que el número de solicitudes de enterramiento por motivo COVID-19, es decir, coronavirus, es el triple de la cifra de muertes por coronavirus dada oficialmente por el gobierno. Repítame, Fernando Grande Marlaska, eso de que no es cierto que se están alterando las estadísticas. Ustedes saben perfectamente que se están alterando, por lo que yo he explicado antes. Si no se pueden hacer test, si las analíticas hospitalarias están colapsadas y si las autopsias están impidiendo, ¿me quieren explicar cómo se confirma que es un caso COVID-19? Ustedes están anotando como causa directa de la muerte causas, sí, parada multiorgánica, parada respiratoria, pero evidentemente esa no es la causa, esa no es la causa original, no es la causa fundamental de la muerte y ustedes las están ocultando, evitando que haya esas analíticas, evitando que haya autopsias, evitando que haya test. Esto es lo que está ocurriendo y ahora simplemente quiero que recuerden lo que decía el propio Sánchez sobre los bulos, sobre las fakes, atención. Que se mienta con un tema tan delicado como la enfermedad en tiempos de incertidumbre social es también un problema de salud pública y de nuevo es un problema fundamentalmente de salud democrática. Pues anótese las dos, presidente Feig, usted es un problema democrático y usted es un problema de salud pública, efectivamente, por eso algunos, yo entre ellos desde luego, pedimos su dimisión inmediata, inmediata, efectivamente, porque usted es un presidente Feig, es un peligro para la democracia y es un peligro para la salud pública. Bueno, por fin lo han...